A favor de la seguridad ciudadana, del turismo y a favor también del país. Ustedes, venos acá, son todos jóvenes. Háganlo con honor, háganlo con los límites de la ley, con amor. Y ustedes van a ver que su gobierno y el país les va a recompensar. Muchas gracias y a hacerle a la voz. El presidente de la República ya vino a desarrollar una agenda del Gabinete de Turismo, donde vio varios temas, los diferentes proyectos que se van a realizar en lo delante. Dentro de ello, el plan de rescate de todas las principales playas del país, que van a ser remozadas, se le van a iluminar, se van a organizar los vendedores y se le van a poner cámaras de seguridad e internet totalmente gratis. Se reunió con las autoridades de la policía turística y dejó aquí instalada en Ciudad Colonial brigadas de 220 hombres de la policía turística con vehículos, motores, bicicletas, para que a partir de mañana haya patrullaje diurno y nocturno para seguir garantizando la seguridad en esta importante zona turística de la ciudad colonial. Gracias. 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 Gracias.